La pandemia COVID-19 no solo ha ocasionado una revolución mortal en diferentes sectores, sino que ha modificado la atención de la salud. Ahora, la sala de espera, el consultorio, la expedición de recetas, el equipo médico, el tratamiento y los tanques de oxígeno se da en casa. En la sindemia global, por un lado, las familias temen acudir a un hospital por temor de contagio. Sin embargo, quienes cursan con los signos y síntomas de COVID-19 de forma leve, moderada o quizás grave están decidiendo permanecer en su hogar. Otros son obligados a cruzar con el padecimiento bajo resguardo domiciliario para evitar saturar los hospitales y dejar los espacios a los más críticos. Algunas de estas personas llegan a requerir oxígeno suplementario, por lo que se ven en la necesidad de comprar los cilindros de oxígeno para el funcionamiento de todas las células del cuerpo. En varios países, principalmente en la región América, tercer epicentro de la pandemia, el paciente con COVID-19 se ve afectado aún más ante el alza de la demanda, aumento y escasez del producto. La duración de un cilindro de oxígeno varía de acuerdo al estado de salud del paciente, moderado y grave y puede durar horas o días. En esta pandemia COVID-19 que sumerge al planeta, las familias tienen que batallar no sólo para contactar a un profesional de la salud, sino que también un tanque de oxígeno para lograr respirar. Informo Isaura López, Villalobos.